En el corazón del norte chico, en la zona de los valles transversales que unen la cordillera con el mar, está ubicado el río Limarí, una gran cuenca de agua dulce que ha sido el sustento para la vida en torno al valle del mismo nombre. Su desembocadura, que da directamente al océano pacífico, en el territorio que hoy ocupa la reserva de la biosfera Bosque Fray Jorge, genera un importante humedal costero, que es el lugar de encuentro de diferentes especies de aves autóctonas y migratorias. La alta diversidad biológica que se desarrolla en torno a esta humedad es la razón por la cual en 2020 fue declarado sitio protegido por la Convención Internacional Pramsper. Gracias. Pasando no cien millones de años atrás. Cuando América se encontraba más al sur de lo que se ubica hoy en día, nuestro actual territorio de Limerí era tierra de gigantes. Testimonios de ello son los restos de troncos de araucaria o pehúenes fosilizados, y los también restos óseos de una especie de dinosaurio denominado titanosaurio. Hallados al interior del valle de Río Hurtado, en lo que hoy es el sitio Monumento Natural de Pichasca. Ambos vestigios dan cuenta de una historia muy antigua del planeta y también de nuestro territorio. Una historia más reciente, pero lejana a la vez, es la de los primeros grupos humanos que evitaron la zona, a los cuales se les ha identificado como cazadores-recolectores. Estos grupos recorrían largas distancias en búsqueda de animales para cazar, como camélidos, aves o roedores. Como refugio utilizaban los aleros rocosos, formaciones de roca que servían de una especie de hogar, en donde podían refugiarse del frío, del sol o hacer su vida cotidiana. Pichasca también es uno de estos lugares, ya que posee uno de los aleros más grandes de la zona, el cual habría sido ocupado por estas comunidades hace al menos unos 10.000 años atrás. En esta gran casa de piedra se han encontrado puntas de proyectil y restos de diferentes elementos materiales, como ceránicas o huesos. Testimonio de su uso por estos grupos humanos. El Valle del Limarí también está formado por numerosas quebradas, como la llamada Estero Las Peñas. En este lugar se encuentra ubicado el Valle del Encanto, reconocido sitio arqueológico de arte rupestre, declarado Monumento Histórico Nacional. El Valle del Encanto destaca por la presencia de un importante número de petroglifos o dibujos tallados sobre piedras, que representan diferentes tipos de diseños abstractos y figurativos. Estos forman parte de una larga tradición que se habría iniciado hace unos 4.000 años, con los grupos de cazadores-recolectores. Resaltan especialmente aquellos identificados como cabezas tiaras, atribuidos a las primeras poblaciones alfareras de la zona, asociadas a la cultura en Moya, que habitaron el valle entre el 300 antes de Cristo y el 900 después de Cristo. Otro importante sitio arqueológico es el denominado Estadio Fiscal de Ovalle, ubicado en el actual Estadio de Elguita. Su hallazgo en la década de los años 60, mientras se construía el recinto deportivo, significó un importante aporte para el conocimiento sobre las comunidades vieguitas que habitaron el territorio en el pasado. Los objetos rescatados del lugar permitieron formar una importante colección que hoy da vida al Museo del Limarí, donde actualmente se conservan, exhiben y difunden a la comunidad. Destacan principalmente las cerámicas decoradas con patrones de diseños geométricos y abstractos. Desde su fundación, el Museo del Limarí, ubicado en el edificio que antes fue la estación de ferrocarriles de Ovalle, ha sido un lugar de encuentro para la comunidad, siendo un espacio donde confluían el pasado y el presente. Visitarlo es hacer un viaje a las raíces arqueológicas que nos despierta la memoria de nuestros ancestros vieguitas, la cual se sigue expresando a través de diferentes elementos patrimoniales. Cada uno de estos patrimonios naturales y culturales, provenientes de tiempos ancestrales y combinados con las nuevas culturas que llegaron al territorio, como la Inca y posteriormente la Española, forman parte de nuestra identidad. Con ellos se construye el paisaje, las tradiciones y determinan en gran parte nuestro modo de relacionarnos con nuestro medio ambiente. Son parte de nuestra historia y memoria y con ellos miramos el futuro, buscando, al igual como lo hicieron nuestros antepasados, el modo de convivir y coexistir en este territorio que llamamos Valle del Limarí. Te invitamos a encontrarte con estos patrimonios, a conocerlos, valorarlos y cuidarlos, a reencontrarte con la historia de nuestra tierra y de las diferentes generaciones que hicieron del Valle del Limarí, su hogar, a mirar el museo, la ciudad y sus construcciones, el río, las quebradas y los cerros, como lugares de encuentro del pasado con el presente y desde donde podemos imaginar el futuro. Gracias por ver el video.